Bueno, muchas gracias Carlos Iván, muy buenos días a todos los asistentes realmente. Como gerente de Centrales Eléctricas del Norte de Santander, como dijo Carlos Iván, ahora llevo 41 años en la empresa y mañana justamente cumplo 27 años como gerente. Ayer en una despedida que me salen en la empresa, ya que han bajado 33 ministros de minas, 7 presidentes, entré cuando estaba el presidente Barco y realmente una de las cosas importantes es que siempre hemos mantenido a Centrales Eléctricas, o hemos mantenido a la empresa como una empresa técnica fuera de los vaivenes políticos, aunque durante los 27 años hubo 3 veces que trataron de sacarme los políticos, pero hubo el respaldo de la ciudadanía, de los trabajadores de la empresa, y no dejamos que se penetraba la empresa. Hace 6 años el Grupo Empresarial EPM adquirió la mayoría accionaria de Centrales y de la Electrificadora Santander y me pidieron que continuara al frente de la empresa. En estos momentos, mañana me retiro, después de 27 años, la dejo como la mejor empresa del departamento, la empresa con mayores ingresos, mayores activos, pasivos, utilidades. Hemos hecho inversiones en los últimos años por más de 280 mil millones de pesos en el departamento y la política de responsabilidad social empresarial es uno de los temas que más nos ha involucrado y que el Grupo Empresarial EPM, dentro de su política de tener regiones competitivas y sostenibles, apoya todo lo que es el programa de responsabilidad social. Por eso, cuando se presentó esta crisis con Venezuela, inmediatamente asumimos la responsabilidad que nos corresponde como la empresa líder del departamento y estuvimos atentos a prestar toda la colaboración, no solo desde el punto de vista del suministro de energía, de la colección de los albergues, el general Pérez, que es hermano de mi asistente, muy amigo, trabajamos de la mano igualmente con la defensa civil y traje a César Muñoz, que es el ingeniero, el entrevista que está en cargo de todo lo de riesgo de la empresa porque él estuvo al frente de todo lo que se presentó para la conexión de los albergues, pero fuimos un poco más allá del suministro de energía. Nos vinculamos igualmente con programas de responsabilidad social, visitamos todos los albergues con nuestras trabajadoras sociales, llevándole a los niños programas que los distrajeran con kits escolares, trajimos agua hasta el grupo EPM, trajimos un camión de agua para repartir en los albergues y lo último que hicimos con el SENA fue reunir 100 señoras que estamos capacitando en un programa integral de belleza que el SENA lo está dictando, pero no tenían los kits para poder trabajar. Reunimos todos los empleados, dimos un día de salario y en EPM también dieron un día de salario y le compramos todos los kits que necesitaban a estas 100 señoras. Hasta ahí nos quedan unos pesitos que los estamos utilizando pues para las necesidades que se tenían en estos albergues. pero esto lo hicimos como un compromiso de la empresa, de la región, de decirle presente, de atender a nuestros compatriotas que están siendo atropellados por el gobierno, como dijo ayer Don Avares, por el gobierno tirano de Venezuela. Pero que, como dijo Carlos Iván, hemos sabido responder a esta emergencia con creces. Y una cosa que yo le he dicho a todos, que esta crisis de Venezuela, siempre que haga una crisis tiene que salir algo positivo y es que estamos repensando nuestra ciudad. Tenemos que dejar de seguir pensando en el contrabando, en el comercio y repensar nuestra edad para que tenga una autonomía industrial que dinamice la economía regional. Entonces, yo creo que en esta crisis vamos a tener un nuevo departamento, una nueva ciudad con otras perspectivas. Mire, nosotros en la empresa estamos sorprendidos. Vamos a hacer una inversión el año entrante de 180 mil millones para mejorar toda la infraestructura eléctrica por las solicitudes de conexión de energía para nuevas industrias. Para gente que se quiere venir, casi todos los venezolanos están viniendo a pedirnos que le vendamos energía porque han trasladado su fábrica de plásticos, una cantidad de fábricas que están instalando aquí. Y mire, qué ironía. Resulta que me están pidiendo energía y en estos momentos no hay energía. Estamos pasando por una situación difícil con el fenómeno del niño que está impactando a todo el país y que el gobierno nacional está tomando unas medidas que han venido protestando. A partir del 1 de diciembre vamos a subir 7 pesos el kilovatio a todos los usuarios para que los generadores térmicos prendan sus plantas con combustibles líquidos. Dicen que había un cargo por capacidad que se les ha venido girando todos los años y que no tenían que pedir como 8 billones de pesos. Pero resulta que ese cargo que hacía era para generar con gas y en estos momentos no hay gas para generar. Están trayendo combustibles líquidos de Estados Unidos a un dólar de 3 mil pesos. Entonces dijo el gobierno todos ponemos. Yo asumo una tercera parte, los usuarios una tercera parte, y los generadores que asuman la otra tercera parte. Pero viene una situación muy difícil. Espero que no llegue, pero hay posibilidades de que haya racionamiento de energía. Los embalses están en el 40%. Menos mal que ha caído una lluvia y han mejorado los embalses. Pero se están prendiendo todas las plantas térmicas y dicen que el fenómeno del niño no va hasta marzo, sino que probablemente va a ir hasta mayo. Entonces va a ser de un gran impacto. Nosotros el mes pasado tuvimos un crecimiento de la demanda la más alta del país, un crecimiento del 11%, mientras que el país está creciendo al 3.5. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas acá de 39 grados, de 38, hace que todo el mundo tengamos que prender los aires acondicionados y no podemos trabajar. Y el mes pasado, históricamente, tuvimos el mes de más venta de energía de la historia de la empresa. Eso muestra cómo los consumos se han elevado en la ciudad y, como decía, irónicamente, pidiéndonos cargas para nuevas empresas. Fui a Tibú hace 15 días y qué belleza ver cómo hemos transformado coinejos cultivos de palma, dos empresas que van a procesar la palma con aceite y no teníamos cómo suministrar la energía. Entonces, esto nos ha llevado a repensar igualmente todas las inversiones de la empresa y, como les dije, y digo muchas veces a todos los norteantagrianos, no podemos seguir llorando y diciendo que nos cerraron la frontera, sino que tenemos que recolecer las ciudades y tenemos que mirar a ser una ciudad y un departamento autónomo. Entonces, centrales eléctricas, ahí está ahí liderando el desarrollo del departamento, diciendo presente siempre que se necesite con programas de responsabilidad social y empresarial. En todas partes, estoy, me voy y no termino un programa de 62 mil millones de electricidad rural en el Catatumbo con el gobernador, con el Copetrol y con el Ministerio de Minas, pero además traje un programa de Antioquia que es potabilizadora de agua para las escuelas rurales, que los niños consumiendo aguas que les estaba afectando todo su organismo y dejo instalar 20 potabilizadoras de agua que la llamamos agua para la educación, educación para el agua. 18 en el Catatumbo, el jueves inauguramos en Convención, en Acarí, en el Tarra, en todos, en todos esos municipios donde es difícil entrar por los problemas de orden público y dos en la ciudad de Cúcuta. Entonces, esa es una política que viene manejando la empresa de responsabilidad social y empresarial y que esperamos que continúe con el nuevo gerente. Ha nombrado el gerente al director, presidente de la Cámara de Comercio, José Miguel González, que a partir del lunes asume como gerente. Solo le estoy deseando éxitos y queda bien porque viene una situación supremamente difícil y yo no sé si ustedes después tengan que intervenir porque no va a haber agua en los acueductos. Es más dramática la situación del suministro de agua en los acueductos que el de energía porque nosotros no hemos venido preparando durante muchos años. Pero es otro reto que tenemos y que tenemos que salir adelante para no racionar el país. Hace 22 años se racionaba toda Colombia 7, 8 horas diarias. Nosotros éramos los únicos que racionábamos media hora por las excelentes relaciones que teníamos con Venezuela. Yo construí una línea entre CUTE y San Cristóbal y ellos nos mandaron energía y nosotros no racionábamos sino 30 minutos mientras el país siente. Ahorita les estábamos vendiendo energía a los venezolanos. Todos los días racionan a San Cristóbal, Boreña, fluctuaciones de voltaje y no se les volvió a suministrar energía porque además no paga. Y Sagen lo hacía con una carta de crédito de un banco de Nueva York pago por adelantado. Pero ya llevamos siete meses que no les suministramos energía. Entonces, como le digo, siempre nosotros hemos estado acá y siendo presentes en todo lo que es el desarrollo. centrales eléctricas como decía Carlos Iván es como EPM para los antioqueños, centrales eléctricas es la empresa de los nortes santandereanos. Aunque la propiedad es de EPM pero es la empresa de todos los nortes santandereanos. Y para mí es un orgullo y como les dije a todos los trabajadores y a todos los gremios se me despedía. me voy con la tranquilidad de dejar una empresa en lo máximo de desarrollo con los mejores indicadores. Cuando la recibí teníamos 150.000 usuarios la dejo con 450.000 usuarios atendiendo el norte de Santander y el sur del Cesar. Ahí mire y fui a Gamarra hace 15 días donde están los puertos por donde estamos sacando el carbón no tenían energía construimos un alimentador rápidamente a costos centrales para que pudieran sacar los carboneros igualmente por el magdalena de carbón. Entonces estamos atentos donde nosotros podamos contribuir para que no sea un cuello de botella cualquier proyecto de desarrollo. Entonces en nombre Carlos Iván de la empresa y el mío propio paisanos casi de Durán de acá le agradezco esta este reconocimiento que me hace a mí y a la empresa y lo hago extensivo a todos los trabajadores de la empresa que estuvieron pendientes la gente de redes que un transformador al otro ya lo colocábamos que estuviéramos atentos a atender todos los albergues entonces a todos más que a mí a todo el personal de la empresa que por turnos se hacían turnos todas las semanas los sábados los domingos los días feriados pero estábamos ahí inclusive trajimos unas lámparas que regalamos en todos las lámparas solares y las regalamos a todos en todos los albergues para que de noche se pudieran iluminar entonces realmente me siento satisfecho de poder colaborar a toda esa gente que tanto necesitó de nosotros un reconocimiento a ustedes a la Cruz Roja a la Defensa Civil al Ejército a la Policía a la Gobernación a la Alcaldía a todos los que trabajamos porque supimos salir adelante en esta emergencia al Ministerio también y pudimos decirle y mostrarle al país que estamos preparados para salir de esta emergencia así nos haya amenazado Maduro que dos años nos va a cerrar la frontera ya nos estamos acostumbrando y que no vamos a necesitar ni a depender de ellos entonces en nombre central es mío muchas gracias Carlos Eduardo muchas gracias a todos me lo llevo ese reconocimiento en mi corazón porque seguramente aunque salga a la empresa todos estos temas me llaman la atención y voy a estar ahí siendo presente para colaborar en todo lo que sea programas de responsabilidad social y de emergencia en que la región y el departamento lo necesitan muchas gracias muchas gracias aplausos amén Gracias.